Spider-Man no recibe un salario como vengador por esto. Por si no lo sabías, años atrás cuando el héroe trepamuros formaba parte de los nuevos vengadores y estos empezaron a recibir un salario por parte de Steve Rogers, quien era el director de seguridad de USA y The Shield, a Parker se le negó la posibilidad de recibir dinero por parte del gobierno al ser el único héroe que no había revelado su identidad a este, a pesar incluso de que ya no estuviera vigente el acta pro registro, ya que esto era indispensable por situaciones como el pago de impuestos o el poder compartir al equipo datos otras secretos de villanos y situaciones donde fuera requerido el apoyo de los héroes, como misiones secretas, aceptando el hombre araña, seguir formando parte de los vengadores aún con estas restricciones, vaya dato, ¿no crees?